¡Bienvenidos a Troxy Trailers! ¡Y tiene mucha potencia, Mactroc! Amigos, porque hoy vamos a transportar al Rayo McQueen Lo tenemos en Zacatecas, amigos Estamos en Concepción del Oro Les voy a mostrar el mapa para que vean el recorrido que vamos a hacer el día de hoy Nos encontramos aquí a las afueras de Concepción del Oro Y vamos directamente, amigos, hasta Zacatecas Capital Tenemos que hacer el recorrido 264 kilómetros No es nada de distancia para Mactroc, amigos Y va a llevar al Rayo McQueen Y vámonos a la cabina, amigos ¿Quieren conocer a Mactroc por dentro? Pues este es el interior de Mactroc Está bastante bien Los indicadores están muy pequeños, amigos Pero bueno, son de la época Y donde está la zona de descanso El camarote, amigos Miren, está, digamos, con las dimensiones acordes a la época Cuando se fabricó este camión Y pues vámonos, 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 vámonos Porque Rayo McQueen tiene que llegar Ahí está, ya tenemos a quitar el freno Y nos vamos, amigos Con mucho cuidado El Rayo McQueen tiene muchas velocidades Pero, no, no, ya me confundí No, Mactroc tiene 10 velocidades, amigos Y vamos a pegarle Ah, vamos a darle A ver hasta cuánto levanta Correrá mucho Correrá o no correrá No, ¿verdad? Mactroc es lento El que es muy veloz Es Rayo McQueen Y estamos en una pendiente, amigos Muy, muy pronunciada Aquí es muy peligroso Porque estamos de bajada Vamos a ver cómo nos va aquí en la bajada Con mucho cuidado Tenemos que auxiliarnos del freno de motor, amigos Miren, freno de motor, freno de motor No viene nadie para rebasar Podríamos rebasar aquí fácilmente Pero no sabemos si viene alguien ¿Rebasamos, amigos? No, 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 no ¿Cómo crean? No vamos a rebasar Porque ya viene un camión Y vean cómo está la línea roja en la carretera Así la alcanzan a ver, amigos Entre la línea amarilla que tenemos a la izquierda Y la línea blanca que tenemos a la derecha Ahí se encuentra una línea roja Que nos va indicando Que aquí tenemos una rampa para salirnos Pero la rampa de frenado está más hacia la derecha Este es un puente que está en construcción Que podría funcionar como una rampa Pero no precisamente de frenado, amigos Igual la probamos, ¿eh? Podríamos probar esa rampa ¿Quieren que la probemos? A ver, no los escucho, amigos ¿Quieren que probemos esa rampa? Ya los estoy escuchando en la mente Sí, Yeko Prueba esa rampa Sí, Yeko Dale duro Sí, sí, sí Sube a McTruck A esa rampa ¿Quieren que lo subamos, amigos? Igual sí lo podemos subir Y ustedes se preguntarían ¿Qué hubiese pasado si nos subiésemos En esa rampa? Y pues, ¿qué les parece? Si mejor no se lo preguntan Y vamos hacia la rampa Directos a la rampa, amigos Vámonos Vámonos Hacia la rampa Tenemos que agarrar muchísimo vuelo Para ver hasta dónde alcanzamos a volar, amigos A ver, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Nos vamos? Esto se va a descontrolar Ustedes quisieron que nos metiéramos a la rampa Entonces vamos directos hasta la rampa, amigos Dónde está la rampa Pero no nos vamos a ir por la rampa Nos vamos a ir por dónde está el puente Ese puente que está en construcción Y miren, aquí ya nos indican que está la bajada 117 kilómetros por hora 119 Y hasta aquí llegamos Y si lo ponemos en neutral A ver, a ver si se va más rápido Ahí está, ya no tiene el límite del motor, amigos Vean, 129 131 Nos vamos perfecto Hacia dónde está Esto y... Vámonos A volar No Se va a descontrolar Wow Esto hubiese pasado, amigos Esto hubiese pasado Si nos vamos derecho con el puente Vean Se hubiese dañado mucho nuestro camión Pero bueno Esto hubiese pasado Pero esto no pasó Esto nada más fue un sueño Así es que Continuamos nuestro viaje, amigos Y eso hubiese pasado, amigos Si nos hubiésemos ido por el puente Y ya Vámonos directamente Hasta Zacatecas No sabemos si esto es autopista Creo que sí Todo el recorrido es autopista Entonces McTruck va a poder ir A una buena velocidad Miren, por acá tenemos Un auto descompuesto Híjole Traemos al Rayo McQueen atrás Si no, también ya lo hubiéramos llevado Pero hoy no se va a poder Hasta cuánto corre McTruck McTruck Ya estamos en 86 kilómetros por hora Vamos a ver si llegamos un poco Por lo menos hasta 100 kilómetros por hora Y en 100 Ahí le vamos a poner El control crucero Acá tenemos el Oxxo, amigos Son unas tiendas acá en México Y en Colombia también hay Oxxos Según me informa Nuestro amigo Sebastián Que luego también va a los Oxxos A comprar una Coca-Cola A comprar diferentes productos Sí, nosotros amigos Estamos en una recta Muy, muy impresionante Tenemos mucha velocidad Y vamos a ver A McTruck por fuera A ver cómo luce Wow, sorprendente Sí contamina un poco, ¿verdad? Miren Quemando combustible Quemando el diésel Siempre el diésel Es más escandaloso visualmente Aunque creo que Contamina más la La gasolina, amigos Creo que es más Dañina La contaminación Que da la gasolina Que el diésel Pero el diésel Es muy visual El diésel Es muy escandaloso Vaya Ahí está A 104 kilómetros por hora Amigos Ya vamos demasiado rápido Vamos a ponerle Freno de motor Para no ir tan rápido Freno de motor Freno de motor Ahí está ya Nos vamos a ir A 100 kilómetros por hora ¿Qué les parece Si lo ponemos Para 100 kilómetros por hora? Ahí está O 105 A ver, 105 Ahí está en 105 Ya lo dejamos ahí A esa velocidad Nos vamos a ir Hasta llegar a Zacatecas Amigos Nos hace falta 182 kilómetros Si estamos un poco lejos No habrá otras rampas Por acá Creo que empezamos muy Con la adrenalina A tope Pero ya Aquí ya estamos En un viaje normal Vean las nubes Cómo se mueven Las nubes se mueven Demasiado Tiemblan a veces Y eso de repente Como que hasta te marea Mira, vamos a cambiarnos De carril Porque acá ya se puso lento Esto Espérenme Vamos a frenarnos Porque aquí Como que se quieren frenar Todos Ok, ya se frenaron Correcto Vamos a rebasar ¿Cuánto es el límite De velocidad Amigos? 110 kilómetros por hora ¿Por qué les pregunto? Porque acá tenemos A la federal Miren Ahí está la policía Que nos puede decir Usted está yendo A más kilómetros De los que puede ir El único que puede ir Más fuerte Es El rayo McQueen Usted no Usted es McTruck No puede ir tan rápido Pero bueno Miren Ya Estamos llegando A 80 kilómetros por hora Y por acá tenemos Otra patrulla Vean Esto es un convoy De federales En el momento Amigos Que yo cruce La barrera De límite De velocidad Me van a poner Un ticket De exceso De velocidad Miren ¿Quieren hacer la prueba? A ver Vamos a hacer la prueba Vean 97 101 Aquí está Otra federal 107 110 Aquí Ticket 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 No me les escapé Miren 112 kilómetros por hora Y me escapé De ese ticket No me pusieron Exceso de velocidad Bueno Carrillo izquierdo Solo para rebasar Pues ya voy rebasando 110 kilómetros por hora Ahí está Ya no vamos a exceso De velocidad Porque esta zona Tiene muchas patrullas Ya pasamos tres Y si no me equivoco Esta también es una federal Miren Es un auto de policía Que también la estamos pasando Y Ahí está Ya le metemos el freno Amigos Para no rebasar 110 kilómetros por hora Y ¿Qué se ve al fondo? Es una iglesia ¿Verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Poblado próximo Ok Ya vamos a pegarle freno Poblado próximo Amigos Poblado próximo Ahí está Mactrop Frena 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 Porque tenemos Unos topes Unos policías acostados Como dicen nuestros amigos En Colombia Alcanzamos a pasarlos Sí Wow Estrella de oro Porque tenemos Algunos autobuses ¿Qué tan alto Está el tope? Vamos a probar ¿Está muy alto? Sí está muy alto Sí está muy alto Frena 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 Nos vamos a frenar Más amigos Porque el tope Sí está alto Con esa velocidad Porque si no Atrás nos va a reclamar Rayo McQueen ya, pasamos bien ya nuestra primer pasada ya estuvo bien, atrás los ejes también pasaron amigos, uy uy uy, tenemos otro tope tenemos otro policía acostado, hay que esperar a pasar pasamos el primero, pasamos ya los dos ejes del camión, y hay que esperar a pasar los dos ejes atrás del trailer ahí está, ya, vámonos a meterle velocidad nos alcanzamos a pasar al otro carril híjole no, ya viene un federal ahí está, ya nos pasamos y ya nos pasamos vamos a pasarnos al otro carril amigos porque ese carril es solo para rebasar el de la izquierda, entonces ya lo liberamos ven, este amigo nada más se salió y se va a volver a meter no, 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 déjenme ver ahí está, déjenme un poquito para acá, mucha federal, eh demasiada federal, estamos encontrando aquí en Zacatecas vámonos a rebasarlo, que al cabo aquí el límite de velocidad son 110 km por hora aún no estamos en ese límite vamos a meterle más velocidad amigos, a ver si podemos devorar más kilometraje yendo a esta velocidad que estamos yendo muy fuerte, eh 117 y que tenemos por acá carril izquierdo solo para rebasar déjenme meter un poco de freno porque parece ser como un punto de revisión una caseta no se alcanza a ver de lejos qué diablos es esto ya mira qué qué era esto qué era esto mientras no se vean topes amigos, todo está bien miren, ahí está una federal también no, tal parecer que todo está bien no es un cruce de revisión o algo así ya vámonos a otro carril vámonos al de baja está bueno que sea McTruck pero tampoco tenemos que aprovecharnos de la situación amigos e irnos en ese carril vamos bien, eh aquí saltamos otra vez vamos, vamos para arriba no, como creen aquí ya, ay carajo sí saltó tiene un poco de miren, adelante hay un accidente algo pasó aquí adelante espérenme vamos a poner las intermitentes amigos avisando que algo pasó de este lado qué pasó, qué pasó ah, es un punto de revisión miren caminos seguros es un punto de revisión donde la policía nos va a preguntar ¿para dónde van? ¿a dónde vienen? unidad regional de seguridad Zacatecas ok llegamos y pasamos amigos si podemos pasar nos dejan pasar claro que sí ahí está también de este lado unidad regional de seguridad Zacatecas amigos y vamos a meterle más velocidad este mapa es desarrollado por un equipo que se llama México Extremo de Eblem Torres amigos y en la descripción de este video está directamente el enlace para que vayan y visiten la página donde se desarrollan estos mods carril izquierdo sólo va a rebasar ok no vamos a rebasar no vamos a rebasar amigos ya quitamos las intermitentes ya no más luces amigos ya está todo bien está todo liberado y sube 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 70 km por hora otra más ya la última velocidad wow ¿quieren escuchar el motor amigos? vámonos para afuera bajen de volumen bajen de volumen amigos que les voy a enseñar el Glaxo bajen el volumen les voy a enseñar las cornetas si era derecho si si era derecho fue un momento dije a lo mejor era para aquel lado y ya me salté pero no si es para este lado ok creo que ya llegamos ¿verdad? miren está muy poblada esta entrada nosotros seguimos derecho hemos descubierto un distribuidor de Kenworth de los camiones Kenworth pero hoy no amigos hoy traemos un Mac está buenísimo este Mac y ahora ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para dónde nos dice? derecho continuamos ok no para la derecha no ven este tipo de salidas están muy interesantes ya llegamos amigos a Zacatecas nada más tenemos que ver hacia dónde tenemos que ir nosotros ok con muchísimo cuidado amigos miren de qué lado está un avión ya lo vieron hacia la derecha se ve un avión que está aterrizando correcto y nosotros vamos para la derecha después vamos para la izquierda y ahora con mucho cuidado amigos es una curva muy cerrada muy cerrada viene el tren si pasa el tren me voy a frenar completamente ¿no pasa el tren? creo que no va a pasar no, no pasa ok pues creo que no va a pasar el tren amigos entonces nosotros pasamos cuidado cuidado si pasó o no pasó si ya pasamos nosotros ok y no viene de qué lado no, no viene no viene no viene no, si viene atrás de este atrás de este vámonos ahí está ahí está ya uy, uy, uy me le metí me le metí me le metí bueno es de doble carril ya aquí cabemos el que se vaya del lado derecho y yo me voy de este lado ok no nos vamos a pelear amigos por ver en qué lado nos vamos ya y aquí para dónde aquí se abre de los dos lados vean Zacatecas Zacatecas y en la parte interior ahí teníamos un y ahora para dónde es si vamos bien si, si vamos bien vamos bien amigos esto parece un laberinto pero vamos bien no me he perdido no me he perdido eso es lo más importante no nos hemos perdido vaya alcanzamos a bajarnos al otro carril si vamos a bajarnos al carril de baja mejor ahí está ya aquí nos vamos y continuamos un ojo al GPS amigos porque si no aquí fácilmente nos podemos perder y no quiero ni pensar todo el camino que vamos a tener que hacer para recuperar el trayecto pero ya vamos bien vamos bien no se ha perdido el Mack el Mack Truck wow no se perdió no se perdió aquí para dónde es es derecho es derecho ok y tenemos que dar vuelta hacia la izquierda aquí pasamos atrás de este atrás de este atrás de este ok ya vámonos 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 y aquí es donde tenemos que dar vuelta correcto para este lado si es aquí amigos si, si es aquí ok vuelta hacia la izquierda vuelta 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 ahí está ya nos subimos un poquito a esas bolas subimos otra vez las vías y ahora para dónde amigos para dónde para dónde vamos a incrementar las velocidades oh vamos a llegar sin ningún accidente amigos lo que pasó de ese puente que volamos fue un sueño subimos topes 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 simulator amigos topes topes más topes ya estamos en Zacatecas y ven la cantidad de topes que tenemos esto nos hace recordar recordar que estamos en México esto es México amigos topes 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 y más topes y ahí está otro más vean este es un cruce de vías del tren correcto y subimos vámonos para arriba con cuidado y ahora para dónde para dónde para dónde ah es todo para arriba así todo para arriba uy acá tenemos un semáforo simulator amigos tenemos que parar correcto paramos no hay ningún problema le vamos a pegar le vamos a pegar ahí está ya vámonos a meterle más velocidad lo quieren ver miren ahí está vámonos ya para adentro no debe ser que chockemos acá y ahora vamos a ver el gps dónde diablos es y aquí tenemos una bajada vean estas carreteras estas calles de zacatecas vamos a frenarnos mucho amigos porque aquí tenemos unos topes ya alcanzamos a pasar sí ahí está vamos a pasarnos en tercera a ver ahí está pasamos bien sube 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 eso sube revoluciones no lo quiero dejar que se vaya porque tenemos unos topes muy feos aquí ya ya casi llegamos ya estamos a muy poca distancia de llegar a nuestro destino ya llegamos amigos ya llegamos ya llegamos hemos llegado más vías del tren aquí tenemos muchos trenes pero ya ya pasamos miren vamos a verlo desde atrás a ver como luz pasamos no te vayas a atorar ahí como se levantó la parte trasera estas calles están bien trons bastante trons estas calles pero ya ya las hemos pasado cuidado con el de alpura no le vaya a pegar no le voy a pegar estamos bien tomamos nuestras distancias y ya casi llegamos amigos ponte verde ponte verde y vamos para adentro vamos a la cabina ya para hacer nuestro último recorrido y la vuelta es hacia la derecha acá y llegamos amigos esto es una iglesia a ver pues si parece ser una iglesia está bien porque esta zona es de muchas iglesias y ahora la vuelta es hacia la derecha amigos ya tenemos la vuelta miren por acá andan los amigos de tres guerras desde Celaya Guanajuato no viene de aquel lado no viene no viene y tampoco del otro lado no del otro lado si ahí viene una lobo métete a tu carril ahí está ya ya nos metimos a nuestro carril amigos atrás si pasamos bien no se vaya a maltratar el rayo McQueen no se maltrató que tantas vueltas amigos ya cruzamos Zacatecas y vean todavía no llegamos pero bueno ya ya casi estamos en el destino eso habla nada más de lo grande que está esta ciudad del trabajo que hizo México Extremo Blaine Torres en el desarrollo de este mapa wow wow ya llegamos amigos llegamos otras vías vías simulator vamos hacia la izquierda aquí entregamos ya llegamos a nuestro destino amigos aquí vamos a dejar al rayo McQueen a dónde es a dónde es creo que es para acá a ver no 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 tonto tonto era para el otro lado vean ya pegamos acá vamos a despertar al rayo ya cuando vi esto dije ya la regué ya ni modo a ver de casualidad no traigo un auto acá no ya ok no traemos un auto alcanzamos a pasar de este lado si ya ahora si ya pasamos híjole a ver si no colea y me atoro no 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 eches la sal no 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 que no colea ya no coleo no coleo amigos ya me acordé demasiado tarde hasta parece que traigo un auto vean bueno si traigo un auto pero un auto adentro del trailer no más cuidado jeco más cuidado hasta parece es nuevo no más cuidado más cuidado y aquí lo tenemos que poner wow está largo McQueen no inventen es en serio ahí lo tengo que meter pues sí a ver pues creo que era del otro lado verdad a ver amigos como lo metemos ahí llegando de este lado ay 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 ya ven por no por no planear un poco era llegar del otro lado aquí no va a caber aquí no va a caber vámonos de reversa Oigan, y si lo meto aquí, aquí me doy la vuelta Y le doy para allá, no, 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 está muy largo Está muy largo, está muy largo Está muy largo, amigos, sí, ahora sí, maniobra Simulator Ahora vamos Arreglar un error que tuvimos Desde el principio Ahí está Espéranse, 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 no, no, no Ya, choco, ya, nos fuimos, choco Hasta por eso es nuevo, a ver Ya, concéntrate, concéntrate, concéntrate Pues mi modo, amigos, el arreglo Va a costar más trabajo Que debimos haber entrado del otro lado Pero pues aquí, para darle la vuelta Va a estar canico Pues si se puede, a ver, si lo meto de este lado No, 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 está muy largo, está muy largo No nos vamos a arriesgar, amigos Y vamos a hacer la vieja Pero segura Mi modo, amigos, vamos a tener que Aplicar la segura Y la segura Es de que nos vamos a salir de reversa Hasta el otro lugar Para hacer la maniobra Wow Ahora otra vez, vean Vamos a corregir aquí Ustedes no se preocupen Maniobras simulator, amigos Pero lo estacionamos, eh Ahí está Y ahora Vamos para atrás ¿Qué pasó, Mac? Andabas dormido, ¿verdad? Te fuiste para el otro lado Y sí me iba a meter para Para el lado que es correcto Pero ya no Ya no me Ya no se me prendió el foco, amigos ¿Si alcanzamos? No, que vamos a alcanzar ya Ay, ay, ay Nada más empezar todas las maniobras Que estoy haciendo Ya hasta me dio flojera Pero ni modo Y ahora sí aviéntatela Ni modo dejar aquí a Mac No, no, no Vámonos Ahora sí Otra vez ¿Qué no te la sabes, amigo? ¿Qué no te la sabes? Pégalo, pégalo, pégalo Eso ¿Saben qué también me pasó? Que me confié demasiado, eh Me confié demasiado Y hay que ver que las dimensiones De este remolque Están bien grandes, eh No es un remolque cualquiera, eh Es un remolque largo Y me confié demasiado, eh Pero demasiado Bien dicen que A veces la confianza Te juega una mala jugada Y vean aquí La confianza, amigos Exceso de confianza Y vean Aquí ya también me ando metiendo en problemas Pero no Ahorita ya, ahorita ya Ya vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok, ok, ok Pues sí Ya vamos bien Pero Ahora tenemos que sacar El remolque Lo tenemos que sacar A la calle, amigos Si no lo sacaremos A ver, a ver A ver, a ver Ahí estamos Si, si sale Si sale Ya vámonos para adelante Ahora corregimos otra vez Dale nunca la velocidad Ahí está Venga, venga, venga Venga Vamos para atrás otra vez Ay, maniobra simulator, amigos McTruck desquitando la paga Ahí está Ya, ya, ya Ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahora todo por el otro lado Todo, 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 todo Era donde teníamos que dejar el trailer Pero no importa Ahorita ya lo aventamos Ahorita ya nos aventamos la maniobra, amigos No importa Ustedes tranquilos Pero nos aventamos la maniobra para este lado ¿Qué? 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 No te pegué Te pasé rosando Pero no te pegué Ahora sí Vámonos para afuera No le vayamos a pegar a alguien Acá afuera No Ok Vamos bien, vamos bien Todo bien Sí Aguas, aguas con aquel Ok Ahora sí, amigos Vamos para la camina Hágan de cuenta que no pasó nada aquí Y que estamos llegando Ok Pero hay que poner atención a las dimensiones Ya vimos que el trailer está largo Entonces Aquí está Ya, vámonos para adentro Ya Llegamos Ahí está Ahora ¿Cómo va a ser esta maniobra, amigos? Miren Ay, ay, ay Va a estar buena Es que está muy largo esto Pero Miren Pues vamos a intentar hacerlo Como siempre lo hacemos A ver Si no Ahorita ya nos damos por vencidos Y ahorita nos rajamos, amigos Ya No se pudo No se pudo Ya, vámonos No se pudo, amigos No se pudo Miren Aquí tenemos dos opciones Pero Déjenme echarle una pensadita Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Dejen ver si aparece una rosa No se ve una rosa, amigos De ningún lado se ve una rosa No se siente el airecito No, ¿verdad? Ni modo, amigos Nos vamos a tener que Vamos a tener que rascarnos Con nuestras propias uñas Ahí está El airecito no se siente Vámonos Comenzamos el show No se pudo, no se pudo Gracias por ver el video. 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 ¿Cuál es nuestra calificación por entregar al Rayo McQueen? Buen trabajo. Híjole, no fue excelente, amigos. No fue excelente. Pues bueno, ya para otra será excelente. Adiós, amigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.